Miren, hay personas que le hacen así, bien, así, bien, así, bien, así, bien, vaya, José Lito, José Lito, José Lito, José Lito, José Lito, venga, oiga, aquí, aquí estamos, como es la cosa, explique ahí, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y él, como es la cosa, José Lito, como es la cosa, entonces el público quiere que él baje, quiere que él baje, nos vamos a poner aquí, a ver, no sabes cómo mueve la tondelote, eh, eh, miren mi pancita, miren, ¿para cómo mueve la tondelote? Eh, cole, va, llana, no voy, para que acá, eh, ah, yo voy a tu Argentina, no voy a tu Argentina, no voy a tu Argentina, no voy a tu Argentina, ¡Vale! ¡Vale! Yo voy con todos ¿Vos llegas con la harina? ¡Ay no vayas! Ellos no vienen mañana Ellos no vienen mañana Yo lo reto Va a estar bueno mañana pues Se me rajan Se me rajan Para nada Mañaña Mañaña Yo lo estoy repando a usted Es que yo le estoy repando a usted Es que yo le estoy repando a usted Ya que hagan a la silla Ya que hagan a la silla Ya aguanta Uuuu Ya aguanta Se enoja cuando pierde Se enoja cuando pierde ¿Quiere premio? Le doy 5 dólares Va, va, va premiado Va premiado ¿Y no hay que quitar la pared de esta abrazona? Pues Joselito no acepte recto No hay que quitar la pared de esta abrazona ¿Sabes por qué? Tienes que quitar la pared de esta abrazona ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Somos amigos? Correctamente Pero ahorita no tengo pareja Es que usted consigue pareja aquí No No Yo no Yo no voy a ir con él Porque cuando no gane se enoja Eso sí tiene Hay premio Hay premio Hay premio Pues Joselito cuando no gane se enoja Hombero Hombero Venga Ante las cámaras ¿Qué se hizo al faro? Venga 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 Moisés Soy ¿Qué? Te lo callas Pablo ¿Tengo la tuya? Yo voy con la que del chamejo Hola Es que, yo voy con el chamejo Es que no es paisadino Es que van a vestir contra ¿Por qué? Porque no me ganó No me ganó La chameja A ti Porque esto no me ganó La chameja Yo le voy ator Yo le voy a desplocar No hay cambiado hermano Tres parejas a bailar en la cámara, con duvelante y se ve con usted y él se trae la suya. Yo le ofrezco cinco dólares, ni ganas, se las cuento. ¿Y quién quiere bailar? Oye, pide lo que quiera, que aquí no hay límites para nada. ¿Quién quiere bailar? Pero va a incluir a esa, tengo obligación también. No digas, no digas. Hey, mambo. Ahí a la camiseta de cocina, ahí digas un poco. Chiquilla, arroz, rock, arroz, cumbia, salsa, música. Hey, don Pirurri, ¿cuál quiere bailar? Hey, don Pirurri. ¡Ven a usted! Don Pirurri, le están hablando. ¡Ven a esa, blasona, chica piedra! Don Pirurri. ¡Ven a buscar dos paredes! ¡Ven a buscar! 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 ¡Ven a buscar. ¡Ven! ¡Aquí ve Berito, acabe a cualquiera que le pida! ¡Aquí ve Berito! Oigan lo que dice la Berito Palabra de hombre Sopa de caracol pide Berito Berito sopa de caracol pide Y mambo también Son tres mambo también Si usted baila lo que sea no habla Usted lo criticó al hombre Tiene que bailar lo que haga El bailarín Pero tiene que llegar hasta abajo El bailarín baila lo que sea No es que toda la música es toda No solo una ni dos ¿Acepta o no el reto? No la que sea El bailarín baila lo que hizo Entonces muestra lo que hizo Y va a venir la cafetera o que onda No a la cafetera le tiene miedo Yo hago el reto a la cafetera Pero a él le tiene miedo A la cafetera le tiene miedo La cafetera le ha ido muy bonito Con ella quiero verla yo No bueno Porque ha llegado la muchacha Y agarramos bien el ritmo con ella Eso Yo con tuve Yo le voy ganando ventaja Porque no es cierto Molesto No la va a dejar pasar la muchacha La llamó No sea Vaya reto mañana señores Bueno Bueno ¿A qué horas? Cinco y media ¿A qué hora podría ser? Cinco y media La clarita Cinco y media No es ahora Es la hora buena Está toda la gente Está toda la gente Hay movimiento No muy temprano Cinco Vaya a las cinco Está bien a las cinco Sí porque yo voy a dar almuerzo también Sí también José Lito va a soñar con la cafetera Yo le voy a decir una cosa Dila Hasta en cámara le voy a decir una cosa Dígalo Eso Yo no Yo no critico a nadie Porque aquí todos somos bailarines Y todos somos iguales Que quede claro Yo lo hice Yo él sabe Más lo sabe De que nosotros aquí Proviamos Pero yo en ningún momento Yo lo he criticado a él Ok Que quede claro A mí me gusta aclarar las cosas No somos bailarines Aquí bailamos por una cara Bailarín él Bailarín ellos Eso Ellos son bailarines Pirurri Eso Aplausos Aquí estamos aprendiendo a bailar Aníbal y Yesenia Son los mejores Maestros del baile Así es Maestros del baile Ahí están señores Confirmado 100% Eh José Lito Entrevistemos Entrevistemos A las 5 mañanas Entrevistemos Ellos son los mejores bailarines Sí hombre Ellos son los mejores bailarines Están invitados ellos también Sí pues claro A las 5 mañanas José Lito Ya se me fue Y Aníbal ¿Qué nos dice? Don Aníbal Ustedes van a ser los jurados Dice la doña Clarita Ustedes van a ser los jurados mañana A las 5 ¿Qué dicen ustedes? Tres pares Son invitados especiales Como jurados Sí pues claro Son los mejores bailarines ¿Qué dicen ustedes como bailarines? Sí pues claro Eso es de admirarlo Es que Bailarín O sea Baila de todo Tiene que bailar de todo Y dependiendo del ritmo Así es Así es Hay que adaptarse Dependiendo del ritmo El ritmo Si es chachachá Van a bailar chachachá Si es merengue Merengue Si es salsa Es salsa Así es A confundirlo Todo Hacer todo Es que hay otra cosa Aquí en el parque Aníbal Aquí cuando hay competencia La gente Pone a Que aplaudan Y que por aplausos Va a ser Decidido el ganador Y sucede una cosa Que aquí la gente No aplaude El mejor baile Es el mejor relajo El mejor relajo Porque hay quien Que sepa de baile Sabe Que es lo que está bailando Exacto Es que no importa El relajo Lo que importa Es que es lo que hemos Hago Que te desqueja Si porque Si vamos a ver Una competencia De salsa Van a bailar Salsa Pura salsa Merengue Merengue Cumbia Cumbia Todo tiene su género Todo tiene su rimo Si así es Entonces Para mí Cuando es una competencia Uno tiene que adaptarse Al tipo de ritmo De la música Así es No voy a venir yo Como competidora A decir Quiero tal música Sino que Los músicos Van a poner la música Y le cuento a la música Si así es Yesenia Claro que si Eso siempre lo he criticado yo Porque si ponen Cada un jurado Tienen que saber Que es bailar Tienen que diferenciar Tienen que saber diferenciar El tipo de baile Así es Sí ¿Verdad? Así es que pues No O sea Si me encuentro a mí Como jurado Pues Yo O sea Estoy de acuerdo Ha venido Ha venido Una bailarina Nueva Que comienza a bailar Que ella es Pues la cafetera Le decimos Porque ya salió En uno Ya se llama Isabel Isabel La cafetera Así le aparecen los videos Y tiene oficio Hoy bailó por segunda vez Y bailó con Joselito Pero Joselito Como que No le entraron Las velocidades Se quedó trabado Se quedó trabado Y entró Chendo Y Chendo le agarró El hilo Hay uno que digamos Están bañando cumbia Y se atiran el suelo Sí Así es Es reggaetón Sí Ya no es cumbia La verdad La verdad Pues Quien empezó Con eso Aquí en el parque Fui yo Para ver Pero En competencias Hoy hace poco La ley Quiero Que nadie se podría Tirar Lo que es al suelo Sí Así es Es una competencia Hay que ser parejo Igual O sea Yo no estoy aprendiendo Y ya no lo hago Así es Muy claro Es muy bonito El baile Porque yo vengo aquí A mirar A ver O sea Yo veo a alguien Que Haga un paso Que me gusta Yo lo agarro Ese es mi 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 Si alguien Viene Bailando Diferente O sea Yo si me gusta Pues lo Le hago Bueno Esperamos para mañana Que se ponga algo bueno En el ambiente Aquí en el parque Y esperamos con la presencia De ustedes Como jurados A qué hora A las 5 de la tarde Bendiciones y muchas gracias 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 Lo bonito es compartir Y sentirse bien Sí así es Hay gente que guarde La cebadera El cuerpo Y la coma Y venga Bueno muchas gracias Yesenia y Aníbal Por compartir su tiempo Pues también Y los esperamos mañana Sí hombre Muchas gracias Espero que nos apoyen Ahí pues siempre También Me considero gran bailarín Como me dice Pues yo le agradezco A la gente que me apoya Y que me admira Pero que cada día Aprendemos más Y bailes Bailes como la guitarra Que la gente Entonces le hace Pero yo siempre se lo he dicho Si usted si sabe bailar Siempre Siendo músico Porque igual Bueno yo Igual que tipo Pues yo siento músico Sí Y cuando lo veo a él Pues no creamos Nadie que es fuerte Yo soy músico Músico de género Música mía Así es Grupo conga Bongo Bueno pues Sí así es Claro Yo soy músico mía Pero cuando lo veo a él Yo veo que Y lo escogieron bien Como jurado Sí Porque fíjate que Como ella dice O como dijo El chico que estaba aquí No ha planteado No haya planteado Solo por el chompe El que te va a suelta El que te aplaudí Por lo que acepte Por lo que baila Por lo que te da el clima Eso es lo que se valora Y cuando yo lo he visto Pues bueno Yo un poco lo conozco Y yo soy músico ¿Verdad? Y yo lo veo a él Buen bailarín Este loco Sí Así es Sí hombre Sí No nos equivocamos Y gracias 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 Por apoyarnos Por compartir su palabra Una vez que viene Cuando sale Aquí En la semana Oye Digo eso Porque hay gente Que siempre nos critica Pero es que eso es Esa es la verdad Y cuando Cuando alguien Te coja Así como jurado Lo que tenés que hacer Es darle la palabra Tú sabes Cuando te viene Entonces dale la palabra Que vea ¿A quién se lo merece? A quien se lo merece? A quien se lo merece 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 Porque no sabe Lo que es el baile Sí así es Claro A quien se lo merece Lo que es el baile No critica De eso mejor apoyan Aquí nada más Es de esperar Que José Dito Se haga presente Sí Tiene que hacerse presente Y no viene Porque hay gente Que manda la ayuda Sí así es Bueno Entonces Que yo no estuve En esto ¿Qué es lo que va a haber Me viene Va a haber Un concurso De Una competencia De baile Sí Un concurso De baile Sí Mañana Cueves Sí Mañana La santo Entonces Aníbal Sería El Curado Curado Y Yesenia Solo usted Solo usted Los dos Dos parejas De baile Los dos Los dos Pero Y las parejas ¿Quiénes van a ser las parejas? Vaya Eso es lo que dijo ¿Quiénes van a ser las parejas? Tres parejas Van a ser Joselito Con Berito Con Berito Don Pablito Con la Isabel Cafetera Y Pablito Con Isabel Cafetera Y Con Ismenia Con Douglas Con Douglas Él va con Berito Joselito va con Berito La señora Ismenia Con Douglas Y la cafetera Con Con respecto a esa competencia Bueno Yo creo que aquí nos retiramos nosotros Porque nosotros Si ya ¿Verdad? Buenas noches Bendiciones Y muchas gracias Por su tiempo Con respecto a la competencia ¿Verdad?